Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Manjaro Cinnamon. Cinnamon, un escritorio con un enfoque tradicional y Manjaro, una distribución basada en ARS Linux, que hereda el modelo de actualización continua de ARS y la simplicidad. También que es una distro que tiene muy buen rendimiento, muy buen rendimiento, pero además agrega otras características como una fácil instalación al usar el instalador Calamares. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. También el enlace a la lista de reproducción de Manjaro, para que usted pueda tener todos los videos que hemos hecho sobre Manjaro. Así que nos vamos a la sesión de descarga, específicamente arquitectura 64-BIG AMD Intel. Ya hemos realizado a estas tres ediciones oficiales, soportada por el equipo de desarrollo de Manjaro y a esta edición comunitaria que usa el escritorio Buggy. En el día de hoy vamos a hacer The Cinnamon Desktop. Nos vamos a la parte de descarga, seleccionamos imagen mínima, nos descargamos la imagen y yo me he creado aquí una máquina virtual donde podemos ver que tenemos 4 GB de RAM. Vamos a cambiar el orden de inicio, deshabilitamos Floppy y vamos a habilitar EFI. EFI es una característica de las motherboard modernas. Así que en Display o aquí en Procesadores vamos a darle dos procesadores y no vamos a modificar nada más. Le doy Iniciar a la máquina virtual y aquí voy a seleccionar Manjaro Cinnamon. Vamos a iniciar nuestra imagen viva con controladores de código abierto. Y esta imagen viva me permite probar Manjaro Cinnamon sin necesidad de instalarlo en el disco duro. De esta forma puedo tener una idea antes de poder instalarlo y modificar nuestra computadora como tal. Ahora interesante que lo vamos a ver que ya Manjaro incluye el VirtualBox Guest Service que serían los controladores de VirtualBox. Por ello me permite redimensionar la pantalla como lo vamos a ver ahora de esta manera y se ajusta automáticamente la resolución. Interesantísimo lo rápido que cargó Manjaro Cinnamon. Se inició súper rápido. Así que acá tenemos Manjaro Cinnamon. Vamos a esperar que pase acá con la... Un poquito. Ok. Vamos a... Ok. Ahora sí. Tenemos ya... Redimensionamos la pantalla como pudimos ver y automáticamente se ajusta la resolución de pantalla. Me encanta este escritorio. La apariencia de este escritorio de Cinnamon. Acá tenemos la pantalla de bienvenida y esta pantalla podemos consultar la documentación, el soporte y también podemos ya consultar cosas específicas con el proyecto. Así como cómo podemos contribuir al mismo. Así que cierro esta pantalla. Aquí tengo... Puedo lanzar el instalador y me encanta... Digo que me encanta como luce este escritorio Cinnamon en Manjaro. Me encanta como luce este escritorio Cinnamon en Manjaro. Vamos a lanzar inmediatamente el instalador. No vamos a explorar la imagen viva. Aunque usted lo pueda hacer, por supuesto. Vamos a realizar la instalación usando el instalador Calamares. Un instalador que es muy fácil de usar, intuitivo. Y aquí tenemos el idioma en el cual vamos a realizar la instalación. Manjaro Linux 23.0.1 con nombre en clave Uranus. Le damos siguiente. Región. Teclado. Yo lo voy a cambiar aquí para inglés. Selecciono el esquema por acá. Vamos a ver el esquema que mejor se ajusta a mis necesidades. Aquí para poder acentuar las palabras. Y aquí tengo para particionar mi disco duro. Si usted quiere que el mismo instalador le particione el disco duro. Entonces deje la primera opción seleccionada. Y aquí puede especificar también si lo quiere con SWAC o no lo quiere con SWAC. O SWAC en un archivo. El sistema de fichero o sistema de archivo como lo llaman también para cada una de las particiones. Pero yo prefiero usar particionado manual. De esta manera yo puedo elegir el tamaño de las particiones y puedo tener un control sobre las mismas. Así que le doy siguiente. Y lo primero que voy a crear es la tabla de particiones. Si usted, si su motherboard es o soporta EFI o UEFI como también se conoce. Entonces la tabla de particiones debe ser GPT. Es lo más recomendable. Así que le doy OK. Voy a crear mi primera partición. Y una de las cosas que diferencia a Manjaro con Fedora por ejemplo. Es que en Fedora para crear una partición EFI también tengo que crear una partición BOOT y montarla en BOOT. Esto no es necesario en Manjaro. En Fedora tendría que tener dos particiones. Una en BOOT y otra en BOOT EFI. Ahora en Manjaro esto no es necesario. Le vamos a dar 512 MB a esta partición. Vamos a decir que es de FAC32. Esto es por especificación de EFI. Debe ser FAC32. Para mi gusto no es lo mejor. Me preferiría que fuera XFS o Extended 4. Pero bueno. Esta es la especificación y la voy a montar en BOOT EFI. Voy a decir que además es boteable. Acá le doy OK. Voy a crear mi próxima partición que es de tipo Extended 4. Acá le puedo dar un tamaño determinado. Bueno, parece que no funciona. Ahora sí. Sí funciona. Y acá le puedo poner un tamaño. Aunque es algo difícil. Algo difícil. Pues acá le voy a dar. Acá 30 GB. Es un poco difícil redimensionar a un tamaño específico. Pero bueno. Es fácil también. Porque de esta manera puede tener una idea de lo que representa esa partición con respecto al espacio en disco duro. ¿Dónde la voy a montar? Pues un ROOP. Tengo acá la primera partición 30 GB. Y voy a crear una nueva partición. ¿De cuánto? Bueno. Pues puede ser de. Vamos de nuevo. Acá. De 219. Vamos aquí. 214. 214. 200. Es un poco difícil. 214. O puede ser así. Y luego puede llegar acá. Y hacer algo así. ¿No? Para ajustar. Pero me gustaría. No es tan fácil especificar un tamaño determinado. Vamos a dejarlo ahí. Luego usted puede experimentar con el tamaño de las particiones. Y dejarlo en el tamaño que es más apropiado. ¿Dónde lo vamos a montar? En Home. Que en una computadora de escritorio es donde más espacio en disco duro debe existir. En Home. Vamos a darle OK. Y la próxima partición que vamos a crear es una partición SWAT. Por lo general durante los videos que yo hago. No creo una partición SWAT. Porque lo he explicado en videos anteriores. Pero bueno. En este caso sí vamos a crear una partición SWAT. Vamos a decirle no. Aquí le vamos a decir que es de tipo SWAT. Por lo tanto no tiene punto de montaje. Y le doy OK. Ya estamos listos para instalar nuestro sistema operativo. Pero primero debemos crear un usuario estándar. Nombre completo. Nombre del login. El nombre de la computadora. La contraseña. Y vamos a decir que use esta misma contraseña para la cuenta de administrador. Esto es importante para que luego pueda realizar tareas de administración. Voy a darle siguiente. Aquí tengo un resumen de la instalación. Y procedo a instalar Manjaro Cinnamon. Un escritorio que me encanta. Luce muy pero muy bien. Un escritorio que tiene ese enfoque tradicional. Vamos a detener el video. Y lo reiniciamos una vez se haya completado el proceso de instalación. Bueno pues ha terminado el proceso de instalación. Una diferencia también con Fedora es que es mucho más rápido instalar Manjaro que Fedora. Y ahora nos queda reiniciar. Así que vamos a reiniciar de dicho hecho. Y bueno si tenemos este problema. Y acá tenemos también este problema. Que hay un yo que necesita terminarse. Pero toma un minuto veintinueve segundos en terminar. Porque está ahí haciendo algo parece. Como es una máquina virtual nosotros vamos a forzar la... A terminar ese yo. Y ahora sí vamos a iniciar con nuestra instalación. Como pueden ver acá tenemos este log extraño. Que dice que se está cargando el sistema operativo. Y acá pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Aquí lo que hace es una comprobación del disco duro. Haciendo la verificación del journal. Y aquí tenemos Manjaro Cinema con LightDM. Este Display Manager. Que es un Display Manager desarrollado fundamentalmente por Ubuntu. Desarrollado y creado por Ubuntu. Pero que luce muy bien. Y que se está imponiendo por lo menos en todas las ediciones de Manjaro. Que he visto. Se usa LightDM. No recuerdo si en la edición KDE y Genome se usa. Pero sé que en la edición Mate y en la edición Buggy se usa LightDM. Y aquí en Cinnamon. Bueno ponemos la contraseña. Y me gusta mucho. Como dije anteriormente. Me gusta mucho este escritorio de Manjaro. Manjaro Cinnamon. Tenemos un escritorio con un enfoque tradicional. Con ese tema oscuro. Pero que luce muy bien. Cinnamon. Tenemos este menú con los atajos a las aplicaciones más frecuentes. Acciones más frecuentes. Y aquí tenemos el menú. También donde tenemos las aplicaciones agrupadas por categoría. Pero también podemos buscar una aplicación determinada aquí. Acá tenemos también atajos a las aplicaciones más frecuentes. Barra de tarea. Área de notificación. Y configuraciones. Vamos a ver que lo primero que podemos hacer es ir a la configuración del sistema. Desde donde podemos cambiar todo el comportamiento, la estética, la apariencia de nuestro escritorio. Pero también podemos cambiar el comportamiento de nuestro escritorio. Desde aquí podemos lanzar. Podemos ver que hay actualizaciones disponibles. Y vamos a ponerlo a pantalla completa. Para que se vea mejor. Acá lo tenemos. Se ve muy, muy, pero que muy bien este escritorio. Luce sumamente bonito. Este es el Nemo. El administrador de ficheros de Cinnamon. Y que es un administrador de ficheros que conserva esa apariencia. Y me hace recordar a Genome 2. Bueno, vamos a ver todas las demás aplicaciones que se incluyen. Acá podemos añadir o quitar software o aplicaciones. Acá tenemos, vamos a ver. Desde aquí. Y este aplicativo se llama Pac-Man. Pac-Man. Mejor dicho. Está basado, por supuesto, en Pac-Man. Entonces, desde aquí podemos instalar, desinstalar aplicaciones. Por ejemplo, vamos a buscar el editor Gini. Y vamos a realizar una instalación. Vamos a realizar una instalación. Le decimos aplicar la contraseña de root. Nos autenticamos. Y vamos a ver que aquí le podemos escoger una dependencia opcional. Y aquí se está realizando el proceso de instalación. También, como vimos anteriormente, me notifica. Me notifica que debemos actualizar el sistema. Y esto es una de las cosas que me pasa con este administrador de paquetes. Donde dice que hay paquetes a desinstalar. Y dentro de todos estos paquetes a desinstalar, tenemos estos que están acá. Y tenemos todos estos que están acá, que se van a instalar acá. Entonces, realmente, no sé por qué me instala todas estas dependencias. De las cuales yo creo que no son necesarias para instalar Gini. Vamos a ver. Vamos a aplicar de nuevo. A ver qué me dice. Ah, no voy a seleccionar los plugins. Pero sí es importante seleccionar plugins para instalar Gini. Porque de ahí puedes extender la funcionalidad. De todos modos, me sale todo esto. Paquetes a desinstalar y paquetes a instalar. Y tenemos nuevos paquetes a instalar. Que no sé por qué. A lo mejor es por un tema de actualización. Yo creo que sí. Que si primero actualizamos el sistema. Y luego, hacemos lo de la operación de instalar Gini. Pues es probable que no... O sea, todos estos paquetes a desinstalar e instalar. Están relacionados con la actualización del sistema. Es lo más seguro. Nosotros no vamos entonces a actualizar el sistema en vista de agilizar en el video. Podemos comparar la apariencia de esta aplicación con esta. Podemos ver que incluso los botones son diferentes. Y esto es porque esta aplicación debe ser GTK4. Entonces, no se integra muy bien con el tema de Cinnamon. Este tema que luce muy bien. Aquí en accesorios tenemos el editor de texto. Tenemos Nemo. Vamos a ver el editor de texto. Que se llama... El editor se llama Set. Acá lo tenemos. Vamos a ver... Nemo. Tenemos otras aplicaciones. No me gusta de Manjaro. Que me instala dependencias de KDE. Esto me gustaría que fuera un escritorio puro. En internet tenemos Midori. Sonido y video. Control de volumen. Es una instalación mínima. Tenemos la terminal de Cinnamon. Que creo que usa la terminal de Genome. Y aquí en este caso sí se integra muy bien. Vamos. Seguimos por acá. Administración. Preferencias. Desde aquí podemos cambiar todas las preferencias de nuestro escritorio. Incluso acá podemos cambiar los temas. Como pueden ver, estos temas son punteros del ratón. Se ve muy bien. Acá incluso el menú. Perfecto. Podemos configurar nuestro escritorio. Preferencias. Seguimos por acá. Desde aquí podemos tener acceso a todas las opciones de las preferencias. Tenemos en lugares y archivos recientes. Una instalación que aunque no es mínima mínima. Y aunque me incluye dependencias de KDE. Es una instalación que sí tampoco es demasiado grande. Me gusta también el fondo de pantalla. Este fondo de pantalla que lo vamos a ver acá. Vamos a cerrar las aplicaciones. Me gusta este fondo de pantalla. Luce muy bien. Y esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.